Hola amigos de Oh My Geek, en esta oportunidad queremos presentarles a Supermoji, una aplicación de la empresa I Love Ice Cream, la cual se presenta como la primera y más decente copia a los famosos Animoji que Apple presentó junto a su iPhone X. Esta aplicación, al igual que otras que detectan tu rostro y la transforman en una animación como lo que pasa con Snapchat o Instagram, ya esta en Google Play y corre en equipos con Android 5.0 o superior. Si bien Supermoji no tiene la precisión de los verdaderos Animojis del iPhone X, ni tampoco la física de la Maya 3D con lindos detalles, si se acerca al propósito original y al menos te podrás sacar una sonrisa. Ah, excepto el panda que parece que tuviera una parálisis y asusta un poco. Dentro de la app puedes grabar o fotografiar tu animación. Además puedes cambiar al emoji como también el color de fondo e incluso agregar algunos efectos que interactúan cuando abres la boca. Recuerda suscribirte a nuestro canal o ver alguno de nuestros otros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.